Hola que tal comunidad de zona final como sabemos el año de 2021 está por terminar pero en el ámbito deportivo nos dejó grandes acontecimientos y anécdotas que seguro recordaremos por el pasar de los años por eso en este vídeo haremos un recuento de los mejores momentos que tuvimos que ver en este año 2021 así que a continuación disfruta el contenido de zona final la leyenda del fútbol inglés way ronnie decidió colgar las botas para dedicarse únicamente a dirigir al equipo de la segunda división inglesa derby country club al que salvó de descender en la temporada 2020-2021 pero que actualmente se ubica en la última posición tras la sanción de menos 21 puntos por haber cometido infracciones en sus cuentas financieras a lo que suena algo difícil la salvación para el ex jugado del manchester united en la temporada 2021-2022 el bayern munich conseguiría el cestete tras vencer 1-0 a tigres en el mundial de clubes dejando un momento bochornoso a lo cual uno de los jeques encargados saludó a los miembros del equipo arbitral uno tras uno a excepción de las mujeres en un país que recibirá la copa del mundo en 2022 yo en la porta regresaría a la presidencia del club barcelona viviendo una segunda etapa en el club tras presidirlo entre 2003 y 2010 afrontando unos años de crisis económica de retos deportivos y con un club totalmente destruido tras la etapa de bartomeo en el club culé el domingo 18 de abril de 2021 quedará por siempre en la historia del deporte mundial al anunciarse de manera oficial la super liga europea la cual tendría a varios de los clubes de fútbol más poderosos del planeta a lo que la uefa hizo todo lo posible para que esta liga jamás existiera y quedada en un solo proyecto que beneficiaba a clubes de la talla de barcelona juventus y real madrid la temporada 2020 2021 a nivel clubes vio varios campeonatos en sus torneos nacionales e internacionales como es a leicester city ganando por primera vez la efe cup el atlético de madrid ganando a 7 años de su última liga acompañados de luis suárez al inter de milán tras 11 años la serie a al il campeón tras una década en francia el sporting de lisboa campeón por primera vez en 19 años al rangers fc 10 años después en escocia y dirigidos por steven gerard y al chelsea ganando la uefa champions league tras nueve años sin ganarla y ante el manchester city de pe guardiola por su parte en el continente americano palmeiras ganó la copa libertadores tras 21 años mientras que en méxico cruz azul y atlas rompieron una maldición de más de 23 años y 70 años respectivamente sin ganar la liga a nivel de selecciones italia ganó la eurocopa 2021 mientras argentina vio león el mes y levantar su primer trofeo con la selección en la copa américa realizada en brasil tras los problemas obtenidos para que no se realizaban en tierras argentinas en el partido entre dinamarca contra finlandia en la eurocopa 2021 el jugador christian ericsson se desplomó en el campo de juego causando la conmoción de sus compañeros y de todos los presentes en el estadio el volante tuvo que ser reanimado por el cuerpo médico y llevado a urgencias afortunadamente salvando su vida pero dejándolo sin oportunidad de jugar con su selección y el club inter de milán los juegos olímpicos de tokio 2020 pospuestos por la pandemia se realizaron este año evento en el que eeuu ganó 113 medallas en total 139 de oro mientras méxico sólo ganaría cuatro medallas de bronce entre las que destaca es en el fútbol que perdieron ante brasil en las semifinales para afortunadamente en los paralímpicos obtener 22 preseas mayor número de medallas en esta competición desde que méxico ha estado participando en la jornada 4 de la premier league el jugador de liverpool harvey elliot sufrió una tremenda fractura en el duelo contra el leeds united que lo mantendría toda la temporada afuera y alejado del club de jurgen club yo no el mes y abandonaría al barcelona tras no poder renovar y llegaría al parís saint germán donde también le darían su séptimo balón de oro para que la torre eiffel encendiera con este momento ante el astro argentino por su parte cristiano ronaldo regresaría al manchester united club que tuvo momentos complicados al inicio de la temporada pero que busca sobresalir y competir en el fútbol inglés que está dominado por su club rival el manchester city en 2021 diría el retiro de más jugadores como maxi rodríguez leonardo poncio el chuleta orozco ayem robert mario manzuki el loco abreu y el kun agüero este último por problemas cardíacos a lo que abandonó al club barcelona que lo había fichado esta temporada además de lamentablemente los fallecimientos de deportistas como santiago el morro garcía álex guiñones atleta ecuatoriano john maiden icono de la nfl y cuatro jugadores más el presidente del club de fútbol de palmas equipo de la cuarta división brasileña que fallecieron en un accidente de avión al igual que el piloto que les ha padecido todo este contenido espero les haya gustado ojalá que el año de 2022 también vivamos grandes momentos en el ámbito deportivo y claro en el deporte que tanto amamos como es el fútbol espero contar con ustedes un año más y nos veríamos en un siguiente vídeo mi nombre es manuel rodríguez y este es un contenido para zona final